¡Qué bueno! ¡Qué bueno que llegue esta hora para recibirlos a ustedes en Quédate en Casa con TM para que pasemos la tarde juntos. Bienvenidos a esta hora del programa. Cómo nos complace a esta hora saludarlos en la pantalla de Telemedellín para que nos quedemos juntos disfrutando de esta tarde donde nos gusta muchísimo acompañarlos. Seguramente ustedes volviendo del trabajo, de actividades en las que estén y obviamente para hablar de esos temas que nos emocionan, que nos apasionan y también que nos traen buenos recuerdos como creo que va a pasar con el programa el día de hoy. Sí señora, los voy a entojar todavía. Les voy a mostrar así y enseguida les voy a mostrar para que puedan leer muy bien. Ay, pero ya alcance a ver. Claro, es una súper sorpresota para nuestro público, para nuestros televidentes de Quédate en Casa quienes tanto queremos porque sabemos que les gusta escuchar las historias de ciudad, recordar las memorias que tenemos de nuestra ciudad y aquí precisamente las vamos a materializar. Pero antes de que les contemos a nuestros televidentes cuál es el tema de hoy, pues dándoles la bienvenida y agradeciéndoles que nos reciban en sus hogares como todos los días para que nos acompañemos, para que pasemos un rato agradable, para que juntos pues bueno, pasemos estos momentos difíciles que ya vamos saliendo poco a poco porque todo va a estar bien. Si ustedes se quieren comunicar con nosotros cuando les digamos cuál es el tema de hoy, la línea telefónica es 268-6033 y también mediante nuestras redes sociales, por favor. Nuestras redes sociales, como siempre en Facebook, canal Telemedellín, en Instagram nos encuentran como Telemedellín, pueden usar también el numeral Quédate en Casa con TM y la invitación como siempre es a que usen nuestras redes personales también. Si usted tiene alguna anécdota, si en algún momento hizo parte de, si en algún momento contó algo, pues queremos que usted hoy nos hable de este tema, cómo lo vivió en ese medio de difusión que ya vamos a contarles. Así que nuestras redes, arroba Yula Ospina, en Facebook y en Instagram y las suyas son... Las mías son en Facebook, bueno, ya en todas, señora Andrés F. Renjifo y simplemente si es en Instagram le ponen un guioncito abajo y por ahí nos escriben porque sabemos que a veces les da pena hacerlo por las redes del Quédate. El canal que ya anunció, Juliana, nos escriben utilizando la etiqueta Quédate en Casa con TM, o sea, numeral, numeral Quédate en Casa con TM. Bueno, Juliana dice que a ella no le tocó el radio periódico Clarín, ¿cierto? No, pero estamos hablando de 1959 a 1988. Sí. No me tocó. No me tocó, señor. A usted, ¿cuánto tiempo disfrutó? Ni le contaron. Nunca, o sea, en algún momento sí escuché, pero no me sabía las historias como tal hasta que... Pero es que yo tampoco me la sé, señora. No, pero obviamente alcanzamos a leer cositas y no sé si usted en ese entonces haya alcanzado a conocer algo. ¿Alguna vez escuchó? Claro, a mí sí me tocó escuchar y era maravilloso porque, claro, era toda la familia en torno precisamente a esas noticias, era la cotidianidad, era lo que acontecía día a día en la ciudad de Medellín, con un lenguaje muy particular y sobre todo con un sistema que yo creo que cuando los televidentes escuchen lo que tenemos preparado, como que van a vivir momentos muy bonitos en familia. Entonces, ya saben, 2, 68, 60, 33. Y resulta que es que como estamos en el mes de la memoria y el patrimonio, pues nosotros hemos querido precisamente revivir uno de estos, el radio periódico Clarín. Pero no solamente con unos audios que han recreado precisamente los personajes de memoria y patrimonio con un proyecto muy bonito que les vamos a contar, sino también porque esto puede llegar a las comunidades mediante un dispositivo que han preparado para usted la máquina del tiempo. ¿Cómo le parece? Para que no quede justamente todas esas experiencias y lo que vivieron a quienes les tocó con el radio periódico Clarín, sino que ahorita podamos también rememorar, Andrés, a través de ese, justamente de esa memoria que quedó y pues las nuevas generaciones puedan conocer en qué consistía esto. Así que antojeme de una vez. La voy a antojar. Muestre. Estamos en época de ciclismo, ¿sí o no? Sí, señor. Usted se hace imaginar que los ciclistas se revelen y digan, no, yo no quiero seguir en la Vuelta a Colombia, no voy a correr esa etapa, porque resulta que va a coincidir con el día 13 y por agüero yo no corro. Pues así se escuchó en ese momento. Estamos hablando de mucho más de 50 años. Escuchen y vean y ya saben por dónde va la cosa. Oye, quédate en casa con Telemedellín. Archivo histórico de Medellín. Clarín dice lo que otros callan. 30 de marzo de 1965. Clarín en la Vuelta a Colombia. Algunos ciclistas conservan agüeros por la etapa número 13 de la Vuelta. ¿Sienten algún temor para el día de mañana? Anserma, red informativa de Gran Zona. Algunos ciclistas que compiten en la 15ª edición de la Vuelta a Colombia han manifestado su temor por la etapa de mañana. El motivo, los agüeros. Los mismos siguen creyendo en la fatalidad del número 13 y han tomado numerosas precauciones. La etapa será la más corta de la competencia, a pesar de todo, pues el recorrido total incluirá únicamente 84 kilómetros. La partida se ha fijado inicialmente para las 10 y 15 minutos de la mañana. Es de esperarse que los ciclistas temerosos del número 13 no vayan a sufrir ningún percance, pues si empiezan a pensar en los peligros de la etapa, estando montados en sus caballitos de acero, fácilmente pueden chocar e irse a un precipicio o echarle la culpa al número 13. Servicio Social de Óptica América En Pueblo Rico, se avisa a José Polidoro Henao que en Medellín se le necesita a la mayor brevedad. Fondo Documental, Radio Periódico, Clarín, 1959-1988, Archivo Histórico de Medellín. En el Archivo Histórico de Medellín, esta historia con más de 50 años, donde nos narraban cómo para la etapa Colombia, bueno, para la vuelta a Colombia, en una de las etapas, los ciclistas dijeron, no corremos porque tenían agüero a esa fecha del 13. En la década de los 60, sí, señora. ¿Y qué tal, sí, para que revivamos todas esas historias? Pero sobre todo para que, en primer lugar, vamos conociendo cómo llegó todo este material, porque tenemos aquí esos libretos que fueron donados en el año 2000, precisamente, al Archivo Histórico de Medellín. Para eso tenemos a una archivista, o la archivista del Archivo Histórico de Medellín, ella es Marta Giraldo. Bienvenida, quédate en casa con Telemedellín. Bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida, Marta. Muy bien, gracias. Viniste con documentos en mano, ¿cierto? Con un facsimilar en mano. Además, porque tanto para mostrar, ¿con qué vino Marta? Este es un facsimilar de uno de los tomos, como estos, tenemos 852 tomos de guiones de noticias del Radio Periódico Clarín. Entonces, este fue uno que con el equipo creativo del Patrimonio se produjo para mostrarle a la gente, porque no podríamos pasarle el original, pero sí para mostrarle a la gente cuál es la materialidad del Radio Periódico Clarín y cómo están los 852 tomos de guiones de noticias. O sea, Yula, así los escribían. Esto es una copia, obviamente, porque hay que conservarlos, porque todos estos papeles, ahorita nos vas a hablar del tratamiento que tienen de estos documentos. Cuando hablo de estos papeles, no es quitando la importancia, no, porque como el material es papel, obviamente requiere una conservación especial. Bueno, Marta, entonces, en primer lugar, vamos a hablar de Radio Periódico Clarín y por qué es tan importante que nosotros tengamos todos esos registros de lo que pasó durante tantas décadas, no solamente aquí, en esos guiones, sino que ustedes han recreado alguno de esos, haciéndolos de forma sonora. Bueno, el Radio Periódico Clarín es el único fondo de origen privado que nosotros tenemos en el Archivo Histórico de la Ciudad. Es una donación de su propietario, de Miguel Zapata Restrepo, quien alrededor de 2003, luego de tener o de conservar durante muchísimos años, los 852 tomos de guiones de noticias, decidió donárselo al Archivo Histórico. Son 852 tomos de guiones mecanografiados de noticias, estamos hablando de los libretos que el locutor en su momento se paraba enfrente del micrófono a leer para emitir las noticias, son mecanografiados, como les decía, están elaborados en papel periódico, esto tiene también una intención de que no se escuchara el ruido del pasar de las hojas a la hora de la locución, hay todo tipo de temáticas, el Radio Periódico Clarín tenía cuatro emisiones diarias, en la mañana, al mediodía, en la tarde y en la noche. Entonces, digamos que son alrededor de 30 años de una radiografía noticiosa de la ciudad. Y bueno, no solamente de la ciudad, sino también de lo que acontecía en localidades de Antioquia, a nivel político y económico en la nación, e incluso retransmitían boletines y guiones de noticias de agencias internacionales de prensa. Entonces, digamos que es todo un recorrido noticioso por lo que pasó en Medellín en esa temporalidad. Marta, además que es importante hablar, y me causa un poquito de curiosidad, cuando ustedes reciben ese material, ¿en qué Estado llega? Pues ha pasado mucho tiempo, seguramente había algo borrado o todavía conservaba el papel, la calidad, su propietario había hecho algún proceso para que no se borrara la información que allí se guardaba. Bueno, el Radio Periódico Clarín representa para el Archivo Histórico un reto en su conservación. Estamos hablando de papeles que no fueron, o más bien de documentos que fueron elaborados, no pensando en su conservación a largo plazo. Digamos que inicialmente Miguel Zapata empezó a conformar el archivo, porque la legislación de la época, más o menos de los 50, determinaba que para posibles reclamaciones y demás, se debían guardar por un año los guiones de noticias. De alguna manera, él terminó conservando 852 tomos, pero no fueron pensados para hacer archivo. Entonces, el Archivo Histórico se enfrenta a una materialidad de papel periódico, que es uno de los papeles más frágiles en temas de conservación. Nos enfrentamos a rasgaduras, nos enfrentamos a las marcas antropogénicas que tienen los documentos, porque eran documentos de trabajo. Entonces, si había un error en un titular, un error ortográfico, un comentario que hacer, tiene esas marcas también de quienes manipularon los documentos. Es un reto en conservación, porque prácticamente el radioperiodigo Kerin se está autodestruyendo. También un poco, ese es el reto para el archivo, encontrar formas de conservarlo. Precisamente, el año pasado, iniciamos el proceso de digitalización, los primeros 86 tomos ya se pueden consultar a través de nuestro catálogo público. Entonces, vamos como en el avance de todos los procesos técnicos, porque sí, el radioperiodigo implica para el archivo hacer un ejercicio de recuperación de la fuente, desde todos los sentidos, desde la conservación y obviamente desde los valiosos contenidos que tienen. 268-6033, la línea telefónica. Si usted recuerda, si le tocó Radio Periódico Clarín, pues es el momento que nos comparta algunas de esas historias de pronto, de lo que más recuerda. Ahorita que estábamos preparando con nuestro equipo de trabajo, contándoles cómo iba a ser, y les decíamos, vamos a tirar tal noticia, vamos a tirar tal noticia. Entonces, si yo recuerdo que en esa época me tocó, ustedes también lo pueden hacer. Marta, precisamente hablemos de ese valor que tiene la conservación de este material, porque cuando ustedes guardan estos guiones, no solamente estamos hablando de un hecho noticioso, también estamos hablando de un momento histórico de la ciudad, o de esos lugares aledaños a la misma que precisamente fueron conservados aquí. Por ejemplo, una de las particularidades es el uso del lenguaje, también cómo era la narración de las noticias, era un poco dramática. Háblenos de las características de lo que encontramos en estos tomos. En términos de contenido, lo que hemos podido identificar, llevamos ya 150 mil registros descriptivos, prácticamente la mitad de la base de datos que puede consultar un ciudadano en el archivo histórico es del radioperiódico Clarín, por los niveles de descripción que debemos utilizar, o sea, noticia a noticia se hace el proceso de identificación. Acá nos encontramos entonces cosas muy interesantes, precisamente como lo que dicen del lenguaje. Entonces, el Clarín tiene una clara tendencia conservadora, digamos que en referente a los comportamientos sociales de la época, en la política, en cómo o cuáles eran las visiones que ofrecía sobre los hechos, en la administración pública, por ejemplo, entonces eso sí es súper evidente. Algunas denominaciones para algunos comportamientos sociales, por ejemplo, también aparecen, la redacción... No sé, todos antojados, entregados, ayudando... Bueno, todos antojados. Yo quiero ver cómo, qué, tenés por ahí... No, yo ya quiero que lea. Ejemplos, que lea, que lea un pedacito. Ah, bueno, podríamos mirar... Podríamos eso. Podríamos mirar alguna de estas. Además, porque lo que ahorita decía Marta, me parece fascinante también ver sobre ese papel plasmado, de lo que les entregaron a ellos, los tachones y las correcciones que ellos mismos se hacían antes de leer la noticia, que creo que debe ser muy valioso. Ahora sí vamos a escuchar, Marta, algo de lo que nos pueda compartir. Vamos a ver este. Esta, por ejemplo, es una sindical, es la que salió en alguno de los tantos folios. El titular dice así, las autoridades garantizan el buen desarrollo de las asambleas sindicales que se efectuarán mañana. En tal sentido, el gobernador expidió un comunicado hoy... Bueno, sí. En la tarde de hoy, el gobernador del departamento, el doctor Alberto Jaramillo Sánchez, expidió un comunicado por medio del cual hace saber que el gobierno seccional garantizará el desarrollo normal de las asambleas de trabajadores que se efectuarán mañana. El comunicado es el siguiente. Entonces, aparecen muchos extractos de comunicados, por ejemplo, indicadores económicos. Las cosas, digamos, a la hora de escribir el Radio Periódico Clarín, con el equipo técnico de descripción en el archivo, hemos establecido más o menos unas 25 categorías diversas de noticias. Entonces, hay una, por ejemplo, que es la curiosa. Entonces, cuando se extravían objetos extraños, en una de las cartillas hay un anuncio sobre el extravío de una sombrilla, por ejemplo. O cuando pasaban cosas muy particulares o muy novedosas en la ciudad. Aunque también están las noticias, digamos, un poco más serias, como las económicas, las sociales, las sindicales, las que tenían que ver, y el Radio Periódico Clarín. Fue muy crítico también respecto a las administraciones locales y gubernamentales en general, o sea, con el gobierno general y demás. El deporte, a propósito de la noticia con la que abrieron el programa, todo tipo de deportes, los accidentes de tránsito, y bueno, el espacio que fue protagonista durante muchos años, que es el servicio social, que es una de las cosas que más llama la atención. Aquí me encontré justamente uno. Lo voy a leer. Servicio social de óptica médica. El señor José Rodrigo Cadavid Carmona perdió su patente de chofer. Si alguien la encontró, por favor avisar al teléfono 480053. Oiga, 480053. Ay, muy buena gratificación. ¿De qué año se desando? Ya le voy a decir. Del 8 de noviembre de 1962. ¡Qué maravilla! Se decía chofer y no conductor. Nos están contando por aquí. ¡Qué maravilla! Sé que se encontró de curioso por ahí. No, no, le cuento. Ni siquiera había abierto aquí, porque estoy pendiente precisamente de ese folio que tiene. Tremendísimo lo que está acá. Yo quiero que nos ayudes a concluir porque vamos a continuar con más invitados, con más sorpresas. Ahorita nos vamos a ir a la máquina del tiempo y a escuchar todas esas noticias del radio periódico. Escogimos unas bien particulares y ustedes van a ver unas imágenes muy lindas al respecto. Para que vamos concluyendo un poquito. Entonces, ¿por qué es importante que nuestros televidentes conozcan no solamente el radio periódico como tal, sino que aquí se está dejando plasmada la historia de nuestra ciudad? Deja ese mensaje, esa reflexión, para que nos vamos a unos mensajes institucionales. Claro que sí. La importancia del radio periódico Clarín es precisamente porque ofrece una fuente alternativa a las versiones oficiales que tenemos en los otros fondos documentales en el archivo histórico. Digamos que es una excelente fuente complementaria que nos permite hacer eso, ver una radiografía de la ciudad en un periodo particular. Creo que esa es la mejor definición de lo que es el radio periódico Clarín. Tremendo. Me deja leer el último servicio social. Pero por supuesto, dama. Este fue el 26 de octubre de 1964. Pero escúcheme esto. Servicio social. En la población de San Vicente, a la familia de Luz Ángela Marín, se le informa que ella no regresa hasta el domingo 15 de noviembre. Está muy amañada. ¡Qué maravilla! ¿Qué fecha fue? Este fue el 26 de octubre de 1969. La mamá de uno dándose cuenta por periódico... Que uno no llega y que está muy amañado. Oiga... Por radio periódico, que uno no va a llegar a la casa. Ya sé cómo vamos a hacer con doña Mónica. Doña Mónica ya sabe cómo le va a seguir mandando los mensajes de su hija. ¿Listo? Muy bueno. Yo le anuncio así, que Juliana anda muy amañada. Marta, muchas gracias. Muchas gracias por traernos este pedacito de historia, por recrearnos de verdad esto que pasó en la época tan maravilloso y vale la pena. Además, porque ahorita nos van a contar cómo esto también ya se puede llevar a la modernidad y poderlo disfrutar. Pero ya vamos a conversar de eso ahorita, Marta. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Por habernos acompañado. Vámonos a mensajes. Sí, señora. Porque obviamente tenemos mucho más para conversar con ustedes. Los queremos antojar en esta primera parte, pero venimos con muchísimo más de Radio Periódico Clarín para que ustedes obviamente se queden conectados con nosotros. Así que ya volvemos con Cuérate en Casa con TM. Estás viendo Quédate en Casa con Tele Medellín. Esto es Quédate en Casa con Tele Medellín. Con toda la energía seguimos saludando a quienes apenas han llegado a la audiencia de nuestro programa. Qué rico que nos acompañen. Recuerden que hoy estamos hablando, o más bien les contamos porque no pueden recordar, si no estaban, sobre parte de ese tema de memoria y patrimonio. Lo hemos recorrido durante todo el mes de septiembre. Por hoy estamos hablando de esas memorias que podemos tener con el Radio Periódico Clarín. Yo estoy fascinada. Ustedes que no le recuerda porque no le tocó, ¿cierto? No, no me tocó. Dos, sesenta y ocho, sesenta y treinta y tres. Si a usted sí le tocó, no es como Juliana, por favor llámenos y cuéntenos esas historias, cómo lo vivía en familia, cómo lo escuchaba en la madrugada, al mediodía, en la tarde o en la noche, porque, bueno, sabemos que ustedes de pronto sí van a reconocer que ha sido parte de nuestro patrimonio. No solamente escuchar esas historias, sino revivir todo lo que hay en el entorno, señora. ¿Qué le pasó? ¿Qué encontró? No, yo, de verdad, que hubiera querido estar en esta época, ochocientos cincuenta y dos tomos, esto, vea, de verdad, que hablen de la vida social, económica, política de las ciudades, me parece fascinante, pero que la gente tuviera un espacio para el servicio social, pues para decir de verdad lo que necesitaban decir, me parece fascinante. ¿Me voy a leer otro? Por supuesto. Bueno, le voy a leer este, escuche, servicio social. El señor José Baudillo Vázquez puede reclamar el diploma que olvide en un taxi, comunicándose con el teléfono cinco ochenta y cuatro sesenta y cinco. ¿Pero de qué año es, señora? ¿Cuándo lo dejó? Ya lo voy a decir. Este es del diecinueve de junio de mil novecientos sesenta y siete a las once y cincuenta de la mañana. ¿Don José qué, perdón? Don José Baudillo Vázquez. Don José Baudillo. Debo olvidado su diploma, don José. Si usted de pronto está por ahí y nos está viendo y recuperó el diploma, llámenos y nos cuenta. O si un hijo suyo, el nieto, también nos cuenta. Esto es quédate en Cascuente de Medellín. Ah, qué buenísimo. Bueno, les tenemos también, vamos a navegar esa página, señora. Vamos a ver estas imágenes. Cuando uno entra precisamente a la página del archivo histórico dedicada a Radio Periódico Clarín, ustedes pueden navegarla. Navegarla para nuestros televidentes más grandecitos es recorrerla. Miren, aquí están haciendo toda la descripción de ese fondo Radio Periódico Clarín, que es una de las pocas fuentes de investigación que se conservan precisamente. Hay un fondo documental. Aquí les van contando toda la historia, cómo fue la donación de este material, la información alusiva al Radio Periódico y van describiendo algunas de esas noticias. Pero vamos llegando aquí, precisamente por aquí, se van a detener porque están algunos de los guiones sonorizados. No sé cuántos miles o cientos de miles de guiones hay, pero en este archivo se seleccionaron 23. Vamos a escuchar, hay uno que se llama mala conducta de la profesora del CEFA. Escuchemos a ver ese audio. Clarín dice lo que otros callan. 25 de mayo de 1962. Acusan a una profesora del CEFA de reaccionar contra las niñas que no le dieron regalo el día del maestro. Una señorita que estudia en el CEFA nos ha dirigido a una comunicación de la cual tomamos los siguientes apartes. La señorita Graciela Gómez, profesora en bachillerato, no se encuentra muy a gusto porque no se le hizo algún obsequio el día del maestro. A las niñas pobres que allí estudiamos y que no pudimos satisfacer los anhelos de la señorita Gómez, se nos ha befado, diciéndonos cosas tan desagradables como esta. Si yo hubiera sabido que son tan pobres, les hubiera dado cinco pesos a cada una para que regalaran algo a las demás profesoras. Palabras de la señorita Gómez. Oiga, hasta ahí, vámonos. ¿Qué es eso? Oiga, yo quiero saber cómo es la profesora del CEFA. Alguien que haya estudiado en el CEFA y que nos pueda contar estas historias de un colegio. El CEFA todavía existe, ¿cierto? Este colegio todavía. A ver, señora. ¿Cierto que sí? Por supuesto que sí. Claro que sí. No, en mi época existía también. Ah, sí. Ah, no, es que a usted no le tocó, hace 12 años que nació, no le tocó ni CEFA ni radioperiódico. El radioperiódico no, pero el CEFA sí. Un saludo para las del CEFA. De verdad, si hay alguien del CEFA que nos esté viendo, qué rico nos pueda llamar, pero sí nos vamos a recibir llamada a esta hora desde Manrique. Pero le voy a hacer una propuesta para que no la dejemos parada. Recibamos llamada con la invitada porque si le van a preguntar algo, le pueda responder. Ah, pero por supuesto. Le hacemos su huya a la invitada. Me parece. Pero mira, porque nuestra invitada es Natalia Tamayo, coordinadora de Laboratorio Creativo de Patrimonio MDE. Ella es artista práctica con su huya. Bienvenida, Natalia. Natalia. Hola. Nos vamos a sentar con la bienvenida y de una vez le tocó recibir con llamada porque si de pronto hay alguna pregunta compleja, usted es la que nos va a salvar aquí el pellejo. Eso intentaré. Y tenemos llamada. Nos vamos para Manrique. Buenas tardes. Bienvenido a Quédate en Casa con TM. Buenas tardes. ¿Cómo están todos? Muy bien. ¿Y usted? ¿Me recuerda su nombre, por favor? Orlando Vázquez. Don Orlando, bullita para usted. ¿Qué sí le hicimos la bullita, la bullita, don Orlando? Bienvenido a Quédate en Casa con TM, don Orlando. ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias a Dios. Bien, reclamado. ¿Ha estado aliviado? Sí, gracias a Dios. Bueno, eso nos alegra mucho. Don Orlando, por favor, dígame que usted tiene alguna historia con Radio Periódico Erclarín, por favor. No, Radio Periódico, con Radio Periódico Erclarín tengo, no, una, muchísimas cosas historias, porque nosotros prácticamente nos quedaron con el Radio Periódico. Nosotros vivíamos en el campo y yo me acuerdo que mi madre tenía, mi abuelita tenía un rayecito sancho y con eso nos ponían las noticias y eso daban unos avisos. Por ahí hubo uno que no se me olvida y que pronto no me lo van a creer de una señora que escribió a un hermano ausente y el mensaje era el siguiente. En Jericó, Vereda, el Manzano, se le avisa a la señora Hermelinda, ya no me acuerdo el apellido para que le entrara una ropa que había dejado en la... en el... por acuerdo, en un cafetal, no sé qué cosa. ¡Ay, qué maravilla, Don Orlando! ¡Eh, Ave María! O había otra, por aquí le llamaba a Don Ernesto Kermelí, que Lina viaja el domingo que le baja el caballo colorado a las 7. ¿Vio? No, no, no. No, Don Orlando, está maravilloso. Cuéntame una cosa, ¿alguna vez usted hizo un servicio social en el periódico? No, 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 porque nosotros en esa época vivíamos en el campo. Sí, señor. Pero entonces, por ejemplo, al pie de la casa de nosotros había una finca que era de un señor Israel Cañas. Entonces, cada rato las hijas se venían para acá, para Medellín y lo primero es como uno venía pendiente cuando era que viene socorro la hija de Israel. No sabemos, esperemos, entra en el rayo, dice, claro, a Don Israel, que me socorro, y jehorina viaja, en el domingo que va a dejar los dos machos a Liborina. Fascinante. Eso es un periódico. Yo lo que le quería preguntar era a las niñas, una de esas niñas de la alcaldía que aquí hubo un periódico muy famoso también que se llamó Sucesos Breves y ellos guardan archivos de ese periódico. Vamos a ver qué le dicen. Don Orlando, nos recibe picos, cariñacitos y abrazos muy fuertes. Esas llamadas nos reconfortan mucho, nos llenan el corazón, ¿oyó? Gracias por llamar y ven, el nombre del periódico... Sucesos Breves. Pues eso nos encanta. No se despegue que ya la van a... Vea, si la escucharon y por aquí está Natalia, bienvenida. Don Orlando, un abrazo. Gracias por su llamada. Natalia, bienvenida. Gracias, muy amables. Para don Orlando, decirle que no, lastimosamente no tenemos documentos de este periódico que él menciona, Sucesos Breves, porque en el archivo, como dijo mi compañera Marta, el único fondo privado que hay es el del radioperiódico Clarín, de don Miguel Zapatas, apodado Mil Lenguas. Maravilloso. Pues Natalia, gracias por habernos acompañado, bienvenida y vamos a hacer este recorrido donde además es como un compromiso muy teso, porque de verdad coordinar toda esa parte creativa para lo que en esa época fue tan importante, lo que era el medio de comunicación masivo en el que todos se daban cuenta de absolutamente todo, traerlo ahorita y aunque si bien ya es una historia, pues es una historia todavía viva. ¿Cómo hacer para recrear y para que esto de verdad llegue de una forma creativa y bonita para que la gente vuelva y se antoje del radioperiódico? Mira, lo que nosotros hacemos en el programa es tratar de conectar emocionalmente a las personas, a los habitantes de la ciudad con su historia, con su pasado. Al archivo prácticamente no van sino gente especializada, investigadores, historiadores, pero a nosotros nos interesa que la gente de la ciudad sepa que existe un lugar como el archivo histórico, que hace parte de su vida, que es necesario conservar lo que allí con tanto trabajo pues mantenemos y cuidamos con mucho amor. Entonces, tenemos que inventarnos muchas formas para que aquellos que nunca van a ir a un archivo que tampoco pues es como nuestro objetivo pero aquellos que nunca van a ir sepan que existe y que lo que hay allí es súper valioso. Pero es que nos tienen que antojar, yo por ejemplo no sabía que uno podía ir. Sí, uno no sepa ir. Yo ya fui señora, yo no he ido, pero entonces vamos a contar porque obviamente esto puede ser un plan familiar y demás para que visitemos y conozcamos un poquito de esa historia. Seguramente nuestros abuelos y nuestras mamás serían felices porque hizo parte de su historia, pero nosotros que no tuvimos la posibilidad también poderlo conocer. Ahora sí, Natalia, antojanos y cómo podemos hacer esas visitas. Bueno, en este momento no hay visitas por la situación ya por todos conocidos, pero también porque en el archivo en este momento no tenemos un espacio para recibirlos, pero virtualmente pueden a través de nuestra página incluso realizar la visita virtual en 3D. Habría que pedir una cita para poder en este momento entrar y uno lo que hace es hacerles un recorrido, mostrarles la casa, que incluso la casa es un bien de interés cultural del siglo XIX, hecha con tapia, con techos a dos aguas, entonces recorrer toda la casa y darles a conocer los archivos que tenemos desde la época de la colonia, desde 1700 algo hasta nuestros días. Como nos estás antojando, también vamos a antojar a los televidentes en 268-6033 para que nos llamen y nos compartan sus historias precisamente, pero para que sigamos antojando, usted nos va a decir cómo fue que hicieron precisamente que todos estos guiones que estaban mecanografiados, las copias más bien, que ustedes conservan y que nos mostraron hace unos minuticos aquí con Marta, pues se han convertido en material audiovisual, por ejemplo, vamos a ver uno, este me encanta, el club de solteronas en la ciudad de Medellín, ¿qué será eso? Clarín dice lo que otros callan, 7 de noviembre de 1962, Club para Mujeres Solteronas se funda en la ciudad de Medellín, el señor, nos reservamos el nombre, quien parece que reside en el barrio La América, nos ha informado que acaba de fundarse un club juvenil, para que ingresen en él damas que cuenten entre 30 y 45 años y que en apariencia hayan perdido la esperanza de conseguir marido, el señor expresa que se trata de obtener el contacto naturalmente de carácter social entre las damas pertenecientes a la entidad y caballeros de distintas edades, con ello se espera impulsar una cosecha de matrimonios y por sobre todo superar el complejo de mujeres que se creen abandonadas de todo afecto y sin posibilidad de un romance no se ha dicho todavía donde funcionará el club pero aquí en Clarín estamos dispuestos a suministrar todos los datos necesarios además si es el caso designaremos un representante nuestro ante dicha entidad para que forme parte del grupo de contacto servicio social de óptica médica señor ciudadano no ofrezca usted dineros a la gente de policía solo los delincuentes lo hacen para comprometerlo en sus fechorías el hombre de bien no busca sobornar la autoridad y le presta todo su apoyo en la lucha contra los antisociales fondo documental radio periódico Clarín 1959-1988 archivo histórico de Medellín Yula yo si tomé el dato enseguida que lo doy yo sé yo sé que usted puede enseguida pero esperamos que tenemos llamada doña Marta Lía desde Buenos Aires bienvenida a quedarte en casa con Televisión doña Marta ¿cómo vamos pues? buenas tardes ¿cómo le ha ido? muy bien encantada escuchando el programa y archivos ¿cierto que no está muy bueno? ay no es que a mí me encanta todos los archivos y archivos de como en la época en que no vivió en la infancia si eso nos tocó nos tocó chiquitos estamos reviviendo doña Marta pero venga vamos a entrar en materia yo necesito por favor que usted me diga si tiene alguna anécdota de esas noticias o de esos servicios sociales de radio periódico Clarín que usted se acuerde y que nos pueda compartir con mucho gusto sí cuénteme alguna que se acuerde doña Marta si se acuerde de alguno si yo me acuerdo que el periódico empezaba de 7 a 7 y media y luego lo avanzaron más ya era de 7 a 8 y después de 7 a 9 imagínese como crecería que empezaron a ascender el horario oiga doña Marta eso eso y quiénes se reunían y en dónde con quiénes se reunían y en dónde para escuchar esas noticias de radio periódico Clarín yo cuando estaba estudiando estudiaba con mi hermana en un colegio por aquí en Buenos Aires demos a la madre Mazarelo ay no doña Marta es en serio la milagrosa escuchando por todas las casas para decir las noticias y apenas veía que sacaba la noticia y salía de corriendo porque sabía que iba a llegar hasta el colegio esa era la señal doña Marta le puedo contar una cosa yo también soy de madre Mazarelo sí qué rico cuál es su nombre Juliana estudié el bachillerato y la primaria en madre Mazarelo ella está haciendo cuentas a ver si se acuerda está en las clases ay cierto que pasamos muy rico y las hermosas tan bellas ay hermosas doña Marta me hizo traer un buen recuerdo de mi vida le mando un abrazo grandísimo hasta Buenos Aires gracias por estar con nosotros doña Marta un abrazo muy grande como dice ella vamos a hablar de una cosa muy importante y es que me llama la atención cuando oímos estos audios obviamente que tienen recreaciones y demás esto que escuchamos tiene alguna intervención o era realmente cosas que se hicieron en ese momento específico hablemos de ese tratamiento que se le hace a lo que estábamos viendo y escuchando si realmente no existen audios sonoros del radio nada nosotros investigamos incluso con familiares de don Miguel Zapata buscamos en señal en el canal institucional pues nuestro en señal Colombia porque radio Zuta Tensa fue también súper importante en la ruralidad para educar comunicar a los campesinos de aquellas épocas entonces lo que hicimos nosotros fue una recreación sonora pero la recreación es tomando literalmente lo que habían escrito los periodistas o sea nosotros no hicimos ningún tipo de intervención obviamente escogimos las noticias que sentimos que la gente se va a sentir más emocionada pues porque son millones de noticias pero escogimos aquellas que pensamos que que había alguna conexión con la gente y que pues se iba a sentir gratamente muy feliz al volverlas a escuchar ¿estás segura de que se iban a sentir ah bueno felices de volverlas a escuchar porque en su momento no creo que hayan estado tan felices cuando escucharon fin del teatro Junín así se escuchó sí, sí Clarín dice lo que otros callan 4 de octubre de 1967 Rechie en Polín Teatro Esta noche abre el Junín sus puertas por última vez los artistas colombianos rendirán homenaje de despedida al inmenso salón que por ocho lustros fue escenario de grandes espectáculos con el Junín muere media historia de Medellín no era este un gran teatro pero cumplió la tarea de suplir al Bolívar cuando a la capital de Antioquia llegaba el Beriosca el Moiseyev Campitos el Mariachi Vargas los grandes tanguistas la compañía de zarzuera de Faustino García y toda la farándula que recorre mundo por el polvoriento tablado del Junín pasaron grandes artistas y mediocres titiriteros su escenario no fue negado a nadie muchos de los profesionales de hoy recibieron allí sus grados de machilleres y no pocos políticos lanzaron desde el Junín su grito de combate por las dimensiones espectaculares de su platea el Junín fue siempre teatro preferido para pechorías amorosas en ninguna otra parte se sentían tan resguardados los enamorados como en la gigantesca la oscuridad de esta sala de cine mañana empezará la pica a desmantelar el viejo teatro servicio social de óptica médica en el peñol se avisa a los familiares de José Marín que este salió bien de la operación y se recupera rápidamente Fondo Documental Radio Periódico Clarín 1959-1988 Archivo Histórico de Medellín y hablando justamente de esas memorias Natalia un periódico que servía un radio periódico que servía como lo habíamos dicho también para esas noticias de ciudad y creo que esta vez ha sido una de las que más ha impactado volver a escuchar ese audio donde obviamente le ponen toda esa fuerza donde uno vuelve y se conecta con esa época tuvo que haber sido un momento también muy importante y además muy triste porque cuando uno no lo acompaña de imágenes sino que solamente no va escuchando la voz de quien se lo cuenta es como esa fuerza que debe tener ahora bien escuchando todo esto justamente también esa fuerza es lo que ustedes quieren lograr con esta intervención que hacen en la parte sonora como fue ese trabajo bueno un especialista Juan que tenía un colectivo que se llamaba Los Tres Cerditos fueron los que sonorizaron de una manera muy teatralizada como tú lo decías los audios para que volvieran esas voces del pasado se volvieran a escuchar cierto y fuera de eso como se iban a volver a escuchar entonces creamos un montón de dispositivos que han ido evolucionando en el tiempo que ese es el que ahorita vamos a ver con tecnología digital pero también volviendo al radio con dial porque nos dimos cuenta que los niños hoy en día pues son todos muy digitales con el celular entonces volver a sentir volver pues es increíble pero es maravilloso volver a darle vueltica al dial para sintonizar la noticia para subir o bajarle el volumen entonces todo eso fue un trabajo de recordar cómo la gente se reunía alrededor de la radio a escuchar a horas determinadas radio periódico clarín tuvo mucha audiencia en toda Antioquia pues era un radio periódico muy escuchado que la gente pues decía pues uno lee historias que salían volando a la hora del almuerzo pues para no perderse las noticias que iban a dar entonces cómo volver a traer todas esas sensaciones de volver a escucharlo de en un radio o a través incluso del cuerpo una manera más lúdica para los niños para acercar a los niños pues a estas noticias Natalia sabe que es una cosa muy importante Andrés viendo estas cartillas que ahorita Natalia nos va a contar también cómo podemos encontrarlas de todo lo que nos contaba también Marta y es encontrar en estas cartillas el código QR para que la gente pueda a través de sus dispositivos de los celulares pues volver a escuchar y recrear todo esto dónde encontramos estas cartillas y obviamente eso que usted nos contaba Natalia de traer a esas nuevas generaciones que hoy en día son más tecnológicas para que puedan disfrutar de esto Sí a ver las cartillas las regalamos en el archivo histórico todo aquel que se acerque mientras que tengamos existencia se pueden llevar las cartillas ¿qué tienen las cartillas? las cartillas tienen las noticias escritas pues la foto incluso del original y las noticias transcritas y tiene el código QR y una ilustración de cada noticia entonces el que tenga un smartphone pues fácilmente puede con su celular acceder a ellas entonces tratamos de mezclar muchas tecnologías lo analógico lo digital para recrear volver al pasado volver al futuro porque lo que nos interesa es conectar eso que fuimos que somos y que vamos a hacer porque realmente esas noticias lo que dicen es eso o sea todo lo que amamos de nosotros y también todo lo que odiamos porque en esas noticias se refleja lo que pensábamos lo que nos parecía horrible los prejuicios que teníamos o las cosas maravillosas que podíamos llegar a lograr como sociedad entonces eso era pues eso es lo que buscamos conectar y por eso entonces traemos todas las posibilidades tecnológicas para que la gente se acerque a estos documentos Natalia ya te vamos a dar tu pico tu abrazo tu bulla porque tenemos que agradecer que estés aquí porque tenemos otro invitado que viene después de mensajes institucionales pero como aquí estamos antojando tanto yo no me voy para el corte espere y verá escúcheme esta maravilla como sería narrada precisamente en el radio periódico Clarín una concentración de hippies en el parque Bolívar escuchemos vamos a mensajes y ya seguimos aquí en Quédate en Casa con Telemedellín Archivo Histórico de Medellín Clarín dice lo que otros callan 15 de junio de 1968 concentración de hippies se organiza para este fin de semana en el parque Bolívar atención atención para este fin de semana se ha programado una concentración de hippies en el parque Bolívar de la ciudad de Medellín y por lo tanto la ciudadanía podrá presenciar un espectáculo en donde abundarán las melenas las milifaldas y toda clase de vestimentas estrafalarias que de ordinario son características en estos jóvenes rebeldes que hacen transcurrir su vida de bohemios entre la nebulosa y la fantasía artificiosa del ácido dimetil amido liserico LSD Lo curioso del caso radica en acordar una reunión cuando la concentración de tales exponentes es permanente en las principales días de la zona céntrica de la capital antioqueña Servicio Social de Óptica América Se solicita ayuda económica para una familia cuyos cuatro hijos mellizos entre sí desean hacer la primera comunión Si alguien quiere obsequiar dos trajes de hombre y dos de mujer favor avisar al teléfono 44-59-72 Fondo Documental Radio Periódico Clarín 1959-1988 Archivo Histórico de Medellín Estás viendo Quédate en Casa con Tele Medellín Volvemos a Quédate en Casa con TM hoy con un programa de verdad muy valioso donde hemos estado haciendo el recorrido por ese archivo por esa memoria por esa historia hoy recordando al radio periódico Clarín donde se dan esas noticias de la época que tenían que ver con política con sociedad con demás pero también esos servicios sociales que me tienen enamorada Algo hay que hacer aquí hay que retomar esas ideas bonitas que nos traen precisamente en el archivo histórico de Medellín pero qué tal si les recordamos a los televidentes la línea telefónica 268-6033 para que conversemos un ratico para que nos cuenten sus historias con el radio periódico Clarín y también cómo era no solamente un medio de información en esa época también de entretenimiento señora y señores y qué tal si vamos a revisar qué está pasando por las redes sociales tenemos algunos mensajitos cuando yo miro por allá es porque aquí los vamos a leer nos escribe a bueno esta es Gloria Patricia Torres ella escribe ella recomienda memorias y patrimonio de Medellín la motivación permanente por visibilizar el patrimonio de nuestra ciudad y las herramientas audiovisuales nos dice Pablo Montoya quien también recomienda memorias y patrimonio de Medellín historias bellas y de mucha historia para nuestra querida Medellín dice Pablo Montoya y también en las redes de memorias y patrimonio de Medellín escribe Claudia Valencia lindias lindas y memorables historias por conocer y qué tal si vemos a otro de esos gestores de este proyecto bonito que materializó eso suena bonito materializó el sonido eso se podrá además muy importante porque era traer lo que decíamos ahorita todo eso que en algún momento existió poderlo traer al presente para que otras personas que no lo vieron en ese entonces lo puedan disfrutar qué tal si llamamos de una vez a nuestro invitado Julián Giraldo su bullita se la ganó él es del colectivo un locker y él es el inventor de la máquina del tiempo hola bienvenido hola ¿cómo estás? muy bien además ingeniero electrónico por eso nos va a contar Julián gracias de verdad por acompañarnos pues cómo surge esta idea que hace parte de toda esa iniciativa para que se pueda hacer de manera un poco más interactiva y más novedosa eso que en algún momento existió traerlo ahora al presente sí, claro retomando lo que nos decía ahorita Natalia y un interés por sacar el archivo que digamos puede volverse un asunto muy técnico y especializado digamos afuera y adicionalmente evocando como esas ideas de la radio de la escucha colectiva de cómo se escuchaba radio pues hace hace algunos años en familia pues buscábamos maneras de llevar estas recreaciones sonoras y evocar estas como estos momentos de escucha entonces inicialmente creamos este dispositivo que ven acá en madera que lo que hace es por medio pues como de un artefacto es un poco como una paradoja porque usamos como tecnología avanzada para atraer el pasado y poder escuchar esas noticias esas recreaciones antes de escuchar algunas de esas porque todavía tenemos pendientes para que ustedes se animen 268 6033 porque no nos contase un poquito de esa funcionalidad de la máquina porque eso no fue simplemente que la trajeron al programa no ustedes han estado en algunos eventos en algunos lugares de la ciudad precisamente para que nuestros ciudadanos se apropien de la historia para que recuerden o para que si no lo conocieron lo conozcan de primera mano todo lo que sucedía porque aquí no es simplemente un archivo de noticias como lo que les decíamos sino que se pueden dar cuenta de cual era el contexto social económico cultural de cada uno de esos momentos que pasaban por ahí entonces ustedes que hacen con esto a donde lo llevan como podría un televidente que esté interesado en conocer más de esto ver ese dispositivo y escuchar esas noticias claro que sí el archivo digamos dentro de sus programas de puesta en valor del patrimonio lleva este y otros dispositivos a diferentes lugares e instituciones entonces hemos estado en centros comerciales colegios estuvimos en la plaza minorista en algún momento en diferentes espacios muy diversos de la ciudad y es muy bonito digamos este proceso porque un poco las sensaciones que hemos vivido hoy en el programa incluso los recuerdos que nos han traído pues los televidentes se viven en estas experiencias entonces llevamos los artefactos algunos más extraños con el fenómeno de la radio sobre todo los chicos más jóvenes que también desconocen pues como la existencia del radio periódico y unas personas recordando digamos momentos y ahí es muy común digamos lo que pasa con el televidente que nos acaba de llamar siempre nos traen una anécdota una historia y es algo muy bonito pues y una manera pues que nos ha gustado mucho para pues traer estos elementos digamos un poco el recorrido que nos hizo Marta y lo que nos ha contado ahora hace un momento Natalia pues que son cosas ya muy técnicas y muy especializadas pero la gente también puede interactuar y vivir pues este esto es parte de nuestra historia y ahorita y ahorita nos mostras cómo es esa interacción pero vamos a recibir llamada porque nos está llamando Amparo desde Bello Julián esperamos que también tenga un recuerdo para que nos cuente así que vamos a irnos de una vez a Bello Amparito buenas tardes bienvenida ¿cómo estás? muy Amparo Amparo ¿cómo estás Amparito? muy bien gracias bueno contame por favor que tenés algún recuerdo de Radio Periódico Clarín por favor claro el máximo siempre que empezaba Clarín decía este es Clarín el primer radio periódico de la segunda república y todos nos reuníamos alrededor del radio para escuchar las noticias y eso no se me olvida nunca porque era muy bueno escuchar todo eso y usted con quien se reunía con quien se reunía con quien se reunía con mi mamá nosotros estábamos pequeños y toda la familia nos reuníamos a escuchar porque no había más en qué entretenerse uno entonces el radio era lo único sí o no ella lo dijo era fuente de información pero también de entretenimiento claro sí ahí escuchamos las radionovelas y todo por supuesto ya me imagino cuáles después seguía con Calimán y con todo eso otro día lo hacemos Amparo Amparo como ya se nos va acabando el programa queremos darte tu pico tu abrazo tu bulla por la llamada gracias y si mira mira y escucha esta maravilla porque te vas a identificar ya tiramos vamos con la historia de la estatua de Bolívar que aparece cubierta con una sábana vamos a ver y a escuchar más bien esto para que retomemos con Julián Clarín dice lo que otros callan 27 de abril de 1959 la noticia jocosa la estatua del libertador Simón Bolívar amaneció cubierta con una sábana ayer en Medellín es para que se den cuenta de que tiene pena por el desaseo decía una boleta adjunta un hecho curiosísimo se registró ayer de mañana en Medellín las primeras personas que transitaron por el parque de Bolívar observaron extrañadas que la estatua del libertador aparecía cubierta con una sábana hasta buena parte del caballo estaba cubierta por tan curioso sudario nadie extraño se atrevió a tomar ninguna determinación y se decidió llamar a las autoridades competentes fueron comisionados dos soldados para que descubrieran la estatua y estaba de tal manera atada con ligaduras que demoraron más de hora y media en su labor por fortuna ninguna mutilación había sufrido el bronce como se llegó a temer una boleta cayó de repente como llovida del cielo decía así es para que se den cuenta de que la estatua merece un aceito está muy sucia servicio social de óptica médica atención mariposa amarilla un joven calabrés vestido de mujer estuvo 20 días en la cárcel de mujeres cuando se descubrió su identidad fue enviado a la de varones se le preguntó por qué hacía eso y respondió secamente porque me gusta fondo documental radio periódico clarín 1959 1988 archivo histórico de medellín ay no a mí también porque me gusta Julián eso está muy divertido y quiero encontrarnos con esa máquina del tiempo en algún momento pero ya de manera a reflexión y para concluir qué es lo más importante de esta máquina del tiempo Julián pues nosotros nos hemos esforzado porque las personas o sobre todo los niños que no pudieron vivir esos momentos de la radio cuando estaba como en su furor pues recreen sobre todo esos gestos de escucha colectiva adicionalmente por ejemplo las perillas las perillas son algo muy raro para los jóvenes y para los niños hoy usted le entrega a un niño algo y siempre intenta como hacer un slide o hacer un touch entonces es muy interesante como ese gesto del dial y de poder poder sintonizar que hoy tenemos como toda la información disponible en el mismo momento y en este caso te toca escoger qué quieres escuchar bueno qué tal bueno es el momento como de hacer la despedida pero qué tal si les decimos precisamente a todos esos televidentes dónde pueden encontrar mayor información si por ejemplo quieren navegar en la página y encontrar este archivo claro en la página del archivo está la información está igualmente las cartillas que hemos estado pues revisando y ahí perfectamente pueden explorar y conocer pues como todo este ejercicio pues está en valor del patrimonio pues Julián muchas gracias de verdad por traernos eso tan bonito por ayudarnos a recordar con nuestros televidentes y obviamente por traer esto a la modernidad para que podamos seguir disfrutando de ello muchas gracias muchas gracias también para Julián también para todos nuestros amigos del archivo histórico de Medellín para Marta para Natalia y para personajes que no hemos podido ver como Ana Juan Guillermo que son comunicadores y siempre están ahí atentos para nosotros y nuestros amigos que están también por allá por ejemplo Claudia, Luz Marina bueno todas esas personas que siempre estarán dispuestos a recibirlos o a resolverles inquietudes por eso por esa donación por hoy nos despedimos pero mañana regresamos a las 4 de la tarde señorita mañana nos vemos como siempre aquí en la pantalla de Telemedellín aquí estoy con ustedes para que obviamente sigamos pasando la tarde juntos en esto que se llama Quédate en Casa con TM que estén bien chao mañana nos vemos Chau Chau Chau